Nos habíamos quedado justo al principio, bueno, al principio no, nos habíamos quedado en la mazmorra de... ¿con qué botón? Ah, ok, estoy aquí. En la mazmorra de esta, y seguimos aquí, seguimos aquí. No recuerdo muy bien qué se hacía, no recuerdo muy bien qué nos habíamos quedado, o sea, qué, oh rayos, qué había que hacer ahora, específicamente hablando. Por acuérdame ni siquiera me acuerdo de los controles. Ok, por aquí no puedo subir. Ahí recuerdo que había unos cofres, ya vimos, ok, aquí estamos en Shade, ahí tenemos para invocar Dragon Sin. Entiendo que por detener toda la vida significa que abajo había un punto de recuperación, ¿no? Igual vale la pena volver, aunque sea para curarnos. Rise. Pues no veo el punto de recuperación yo, eh. Hay un punto de recuperación, pero está detrás de lo de nubecita, y no voy a volver hasta allá. Seguimos caminando. Ya conseguiré... Agua o algo así. Aquí subí. Luego ya de esta gente, me golpearon o algo así. Y había unos cofres mala onda y una llave, creo recordar. Pero vamos a buscar la forma de subir. La forma correcta de subir. Esto es nubecita. Ahí está Shade. Vale, por poder invocar podemos buscar, podemos invocar a... A Shade. Vamos a invocar primero a Shade. Y con él vamos a romper... Ouch. A romper las plantas de aquí abajo. De aquí abajo. Dice caballero negro. Dice caballero no tan negro. Tengo que una vez muertas, ya no van a volver a aparecer. Confirmamos antes de avanzar? Confirmamos. Ese charco me vendría bien, pero creo que no puedo invocar a... A Daito desde ahí. Primero tengo que... O sea, mi rayo invocador no llega hasta allá. Vale, aquí necesitamos encenderlo. O... Una bombita. También funciona. Bueno, es magia. Preferiría vida, pero... Gracias igualmente. De Mori. Aparentemente. Bueno, ya no lo he visto a Daito. Vale, aquí necesitamos a... Cualquier forma que sirva para... Raíz me caí. Esta esfera igual le había que ponerla aquí. ¿Se puede apagar esto? Bueno, me sirve. Aquí tengo que... Aunque rompa ese cristal... No voy a poder. Va a ser mucho más. ¿Por qué no tengo llaves? No sé si es el punto de la buena idea. Sino que he podido avanzar por aquí. Debería romper esto. Necesito a Daito para que florezca. No, necesito el... La purificación. Pero bastón más Daito no me haría colocar la purificación. Ah, por ejemplo, no tengo Daito de todas formas. Ok, aquí está la purificación. Esto resuelve un problema. El siguiente problema es que esto lo puse regular. Tenía que haberlo bajado primero. Ya no puedo moverlo de aquí. Tenía que bajarlo. Ponerlo aquí, saltar para allá. Y así llegar allá. Pero primero voy a... Ya que no puedo, voy a hacer esta. Otra. O reinicio de una vez para... Voy a quitar la Shade. Bueno, igual tengo que reiniciar. Vamos a reiniciar de una vez. Nos alimentamos a los enemigos otra vez. Lo malo que sabes, no podemos subir. Bueno, subimos. Estoy muriéndome, pero fuera de eso. Todo bien. ¿Qué tal, señoritas? ¿Cómo va la vida? Yo acabo de responder. Funciona tanto como en el juego como para... Ya me morí. Bueno, ahora me vamos a recuperar la... Recuperar el elixir. Sí, cargué, ¿verdad? Sí. Ah, qué curioso. Bueno, claro. Yo creo que esta vez vamos a empezar... Aplicando la clásica. Ojo a esto. Bombita. Subimos. Y prácticamente no hubo daño, en realidad. Si me lo pongo a ver bien... Me quita más esta bola de fuego que la bomba. No sé si es porque... Está pensado para que hagas esto. Y que la bomba no te haga mucho daño a ti mismo. Si es tuya. Eso no se rompe, por lo que estoy viendo. Con la... Con la espada no, pero con la pierna sí. Sí reciben daño. Curioso. Llavecita. Uvita. Bombita. Y ese es un enemigo. Pero nada que un pedazo de metal no pueda... Oh, rayas. Y nos da. Bueno. Ok, por aquí ya no se puede avanzar más. Vamos por Shade. Tenemos la llave ya, por lo menos. Necesitamos a Daido para poder apagar este fuego. Y nos damos a Dragon Sim para quitar los aceros de allí. Por lo menos Shade. La élite. Viene ahí, Ceritox. Aprovechaste el tiempo. Yo me quedé en Plat... ¿En qué me quedé? En lo que me quedé. Ya lo seguí jugando. Y avancé creo que hasta ahora o cuatro en el ranking. Sentido que ya no va a haber más. O sea, ya se acabó el tiempo. Voy a intentar hablar más lento. Moví, por cierto. Moví unas cosas del audio. No sé hasta qué punto afectó. Pero antes estaba puesto a nivel de... No sé si solo de streaming o solo de... O solo de la otra wea. De grabación. Pero estaban puestos 120 KBPS. No sé qué son. En las pistas de audio. En todas las pistas de audio. Tanto en la capturación. O sea, el juego como tal. Como el micrófono. Y le moví a 190, creo. Creo. No estoy muy seguro. Entonces no sé a nivel de qué haya afectado. Pero bueno. Se hizo ese cambio. Subir aquí me sirve para absolutamente nada, ¿no? Bueno. También cambié... Otra cosa. Le subí, creo que el bitrate. Al streaming. De 4.500 a 5. No era la gran cosa. Así que supongo que no afecta mucho. Pero lo comento así rápidamente. Y a nivel de... A nivel de grabación. Ya no de streaming. Lo que es la... Lo que es el archivo grabado. Que se queda. Para adición después. Hostia. Me voy a volver a matar. Mejor me voy de aquí. Ay, los vidrios. Este es donde vamos a liarla. Le cambié una cosa. Y es que antes... El archivo que se quedaba... Rayos, ¿no? El archivo que se quedaba para la grabación. Usaba prácticamente los mismos stats. Que el streaming. Y ahora lo cambié. Y no me pregunten. ¿Qué onda? Porque yo no lo entiendo. Pero ahora ya no usa bitrate. Ahora usa... Una cosa que se llama... QCP. O CPQ. O... PC... O PCC. O PCP. O quién sabe qué weas. La verdad no me acuerdo. Pero ya no me pide bitrate. Ahora me pide... Nivel de QCP. No sé qué signifique. Pero bueno. Y aparte... Una cosa más que también cambié. Antes de que se me termine de olvidar por completo. Así que puedo invocar a Daito. Échame una cueva, Daito. Échame una cueva, Daito. Gracias. Y aparte... Otra cosa más que cambié. Antes de que se me llegue a olvidar por completo. Esto es el codec. El codec del... 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 Tal vez no se llama codec. Hay una cosa... Ah, ok. Esto es para el cofre. Vale. Una llave. Aquí ya no puedo avanzar más. Pero con esto, Daito, puedo... ¿Cómo me buqué, Daito? Con el charco. Ok. Ojo aquí. Raya, salió mal. Ojo aquí. Rayas. No tengo agua. No tengo dragón. Sí, por aquí se puede meter, ¿no? No nací ayer. Ya sufrí por esto. Ya no... No voy a caer en esa trampa. ¿Y ese bicho? Qué sole. Tu sol. Bueno. Ok. Un poco por los lol es esto, pero bueno. Ni idea. Ni idea de qué es esto. Pero bueno, este de... Cambio esa wea y... Y aparentemente el stream... Oh, ¿cómo se llama esta wea? El streamlapse usa... Algún artilugio mágico. Para hacer la codificación de todo lo que se emite. No sé. No entiendí. Pero bueno, estábamos el software de la... Supongo que del streamlapse. Y lo cambié a que use la de NVIDIA. La tarjeta esta de gráfica. Y entiendo que eso mejoró algo. En el... No. Ok. Igual no es por aquí todavía, pero... Necesito que... Ok. Vamos a regresar. Taito, gracias. Te puedo decir. Entonces... Todo esto... Fue... Aunado. Porque... Cuando terminé de... Vente conmigo. Cuando terminé de... Tengo una llave de más. Cuando terminé el primer stream de Bayonetta... No sé por qué... Me dio por ver el video. No sé si es que... Iba a usar algo de la data... O yo qué sé. No sé si es que... Pero... No me gustó como se veía. Se veía relativamente feo. Y Bayonetta se merece más. Creo yo. Entonces no me puse a investigar como tal. Pero me metí en las opciones de la... Del streamlapse. Y le piqué esas opciones. Y para el siguiente stream de Bayonetta... A menos el video guardado. No puedo decir del... Del video como tal. Eh... ¿Por qué no? Del stream como tal digo. Pero... Para menos para el guardado. Se veía mejor. Y aparte pesa tres veces más. Siendo que dura un poquito más nada más. Entonces yo creo que es una buena señal. Fuera de eso. Fue el especial de Halloween. De la Sardole Master. Que no fue... No es un especial. Solamente es una bienvenida de Halloween. Y ya. No es la gran cosa tampoco. Y eso me hizo recordar que... Creo que el año pasado hicimos un juego... Hicimos el... En Halloween hicimos la hueá esta. ¿No? ¿Cómo se llamó? Dije que no iba a hablar y sigo hablando. ¿En serio tengo que apagar todas? Ay, pero tengo que voy a lanzarme fuego, ¿no? Espera, no. Pero... Casi da. Bueno, venimos. Casi no duele. Están todas prendidas y estás a la puerta. Entonces voy a intentar apagar todas. A ver si eso la abre. Pues sí, la abre. Creo que hace un año hicimos lo del juego este de RISE. Si me das por algo. Ah, no era de... ¿No era de fuego? Ah, esto fue lo que vi en el... En la guía. Que se ponían a como que... Ah, pero no tengo la cosa esta. Debe ser de... El bastón. Porque me acuerdo que estaba el bastón y como que dirigía la... La... La piedra con el bastón. Ok, aquí no puedo hacer nada entonces. Entiendo que sea algo opcional, secundario. O eso quiero creer. Eso sí, perdí la llave igualmente. ¿Qué está diciendo? Ah, que hicimos este de... Little Nightmares, creo recordar. El año pasado. No sé si fue el año pasado o fue el anterior al pasado. Ouch. Ok, se puede spamear este elixir. Por el módico precio de una bomba. O sea, una bomba que me tengo que echar a mí mismo. Yo creo que lo vale. Ok, aquí le recupero. Ah, no. Aquí le recupero. Ah, no. Aquí le recupero. ¿Dónde quedó el tipo este? Ok, no la recupero. No pasa nada. Qué ganas ya de que sea diciembre. Dijo absolutamente nadie. Voy a destruir... Me da un poco de miedo destruirlo. Porque entonces ya no voy a poder invocar a Shade de nuevo. Pero ya no tengo más caminos, ¿no? Por aquí vine. Esto ya lo abrí. Bueno, por aquí puedo avanzar. Pero primero voy a avanzar por lo otro. Entonces, bueno. El punto de todo esto es que... Esta vez no hay stream especial de Halloween. Porque se me olvidó. Pero... Lo que sí tengo es una historia de terror. Nubecita. ¿Para qué quiero nubecita? Para llegar aquí, ¿no? ¿Y por qué querría llegar aquí? Se preguntaría alguien. Nah, no llego. Es imposible que desde aquí a allá llegue. Sobre todo con nubecita que es basura. Su vuelo es medio... Regulero. Ah, por cierto. Ya llegué al... Ayer me puse a farmear en el... Cazacabezas. Y ya terminé... Los puntos necesarios. Me costó bastante más de los que leí. Dragóncín. ¿Vienes o no vienes? ¿Aquí qué hay? Ok. Quizá no fue mi mejor idea. ¿Sabes? Debí detenerme la primera vez que salió un enemigo. Rayos. Me usó supersónico. Por cierto. Lo repetiré cuando toque jugar el juego. Pero me descargué el... Ate, Aibry, Leon, Kade, Talhadi. Ah, ok. Es un objeto. Como no vi. De repente me echó su rollo. Y no sé por qué onda. Ok. Esta es la de metal, ¿no? Creo que eso se muere con... Con hierbita. ¿Qué lleva saltando? Sí. O sea, dice este objeto que me permite ver juegos ocultos. Yo no pensaría que este objeto me permitiría ver los cofres que son invisibles. Pero no. Siguen siendo invisibles. Entonces, ¿para qué serviría el objeto? Se preguntaría a alguien. Espero que se va a vivir a eso. Vale, sí. Sí, se va a vivir. Robobox. Esa era con nubecita, ¿no? El cami... ¿Cómo era? Camipapel. Caminoso. Caminazo. Aquí necesitamos también a hierbita. Bueno, aquí podemos... Aquí nos invocamos a hierbita. Ok. Taito. Me quito de aquí por si me lanzan fuego o hago así. Ah, bueno. Sí, estuvo bueno. ¿Y aquí qué hay? Ok, nubecita. Ya que estás, también ábrete este. Ok, ya puedo marina para el... Entonces me descargué de esta wea para ver si estaba en inglés. Más que nada para eso. Y si está en inglés, ya está confirmadísimo. Pero... También quería ir viendo cómo funcionaba lo de la... Lo de la cosa esta que funciona. Hierbita, por lo menos, ayúdame, ¿no? Hostia. Lo de la descarga esta del PDF. Para que te den las respuestas del juego. Y resulta que... Es un código QR, como ya hemos visto. Lo abres en un explorador. Obviamente en la Switch no se puede. Porque uno, no puedes imprimir cosas de la Switch. Y dos, es la Switch. No tiene explorador como tal. Para que no la hackeé, no entiendo. Mejor invocarme a... A Ifrit, ¿eh? A Ifrit, ¿eh? Digo que si esos dos están aquí es porque luego me van a dar algo por matarles. Si no, ya me hubiera ido. Los oejos van a aparecer, así que no sé hasta qué punto. Igual te voy a ir por Ifrit. A ver, ¿no es el láser de otra bomba? A ver, ¿no es el láser de otra bomba? ¿Por qué no lanzo el láser mágico de la destrucción? Mi rayo invocador. Creo que ya se murió que lanzaban las bombas. Permiso. Diablo, yo no se preocupen. Ojo. Fuego infernal. Fuego infernal. Nivel 3 de bomba. Ojo aquí. Eh, te voy a faltar. Como aquí están todos los nivel 3 de todos los objetos, ¿no? ¿Qué es eso? En fin. Como digo, lo repetiré cuando tenga que repetirlo. Cuando pongamos el juego. Pero. El código te lleva a una página. Que dice en japonés. Primero que nada. ¿Por qué no nos puede romper? Códice. Pues vete a tu casa. Quizá con bombita nueva. No. Ni idea. Bueno. Déjalo. Gracias. ¿Qué es uno así? Bueno. No importa. Este. Te lleva a una página en japonés. Que dice. El servicio de esta página. Se ha mudado. Aparentemente. La empresa que tenía la. El juego. Delightworks. Creo que se llama. Fue vendida. O comprada. No sé cuál sea la opción. Correcta. Y debido a eso. La página ya no sirve. La página te lleva a una página. Que te dice que. Los servicios se mudaron. Porque se fueron a su casa. Uy. Necesito a Shade. Claramente el hielo. Debe poder invocar a Shade. Será que no le di. ¿Cómo puedo invocar a Shade? Por ahora. No hay ninguna manera. Entonces yo dije. Bueno. No puede ser. Que. Que te vean. ¿Qué creyeron? ¿Que me iba a dar cuenta? ¿Se dan cuenta de tiempo? Estuve en la primera parte. De esta mazmorra. Esos trucos. Ya no funcionan conmigo. No puedo. No puede ser. Que un. Juego japonés. Me estafé de esa forma. Entonces fui a. Investigar la página. La que lo compró. Porque te dice. Bueno. Aquí está la página de quien nos compró. ¿Esos son botones? Ah. Ok. Sube a esto. Para que agarre la. El cofre. Necesitamos a Shade. Sí o sí. Pero ya no hay cristales. Y rompí otro cristal. Rayos. Hace una bomba por accidente. Arco nivel 3. Ángel. Ángel. Bueno. Entonces. Fui a la página. Del. 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 Que lo compró. Ahorita no me acuerdo. Como se llama. Y es la página principal. O sea. No es como si fuera. Eh. Aquí puedes descargar el PDF. Que antes estaba. En este link. No. Es como de bueno. Ahí está la página de quien nos compró. Y te lleva a la página principal. Ahí están en todos sus juegos. Fui bajando. Uno a uno. Uno a uno. Hasta que encontré el juego del caminazo. Le piqué. Está todo japonés. Repito. El problema no se lo suelta. Está todo japonés. Repito. Entonces fui bajando hasta que le encontré. Y ahí te. Y le picas. Y te lleva a la página de la Switch. Para comprarlo prácticamente. Luego le fui picando a otras opciones. Supongo que está bajando. No sé. Vale. La. Hay que mata. Aquí ya hay más caminos. ¿No? Ya pasé por acá. Ya pasé por allá. Fum, fum, fum. A ver todo eso. Para algo quería yo a. Ah. Para. Matarme a este bicho. Pero en realidad da igual. ¿No? A ver. Cometelo. Cometelo. A ver. Cometelo. Eh. Déjalo entonces. Según yo. Ya solo queda el camino. El que habíamos visto al principio. ¿No? Bueno. Aquí todavía no. Vamos a intentar subir. A ver qué pasa. Bueno. Espera. Primero me lanzo. No. La lié. Bueno. No importa. Llegué a otra página. En la que te decían prácticamente nada también. Hmm. ¿Cómo briló esto? Por más que los matos vuelven a aparecer. ¿No? Los bichos. No creo que hubiera visto aquí ninguna. Tendrá que ver con. Dragonzin. Y por eso me lo pone. Ay. Perdón. Le pegué al micrófono. No sé qué hacer aquí. Para esta puerta. La voy a dejar pendiente. O sea. Pendiente me refiero a. Aquí se queda. Y para su casa. Vámonos de aquí. Suficiente avanzamos ya. Lo que. Se quedó aquí. Se quedó aquí. Todavía me sobraron dos llaves. Ahí está fuerte. Tenemos a Daito. Vamos a usarla ya. Vale. Necesitamos a Shade. Puedo volver atrás por Shade. Si lo requiero tanto. Vamos a ver primero si podemos avanzar por otro lado antes de regresarnos. Ok. Ahí está Shade. ¿Esto es un camino? Sí. Vale. Entonces vuelve. 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 Voy a ir de más. Vale. Necesitamos sí o sí. El pegamino del viento. Que supongo que se consigue con Shade. Así que hay que volver con Shade entonces. Entonces. Al final. Después de un rato muy largo. Que seguramente. No esté descrito en ninguna parte. A la hora de comprar el juego. Logré llegar a una página. Del mismo servicio. No fue una página de raid o algo así. O sea. Del mismo servicio. Del que compró esta wea. ¿Dónde podías descargar? Ouch. ¿Dónde podías descargar estas weas? Estos PDFs. Y. Pues ya está. 33 páginas. El PDF completo. O puedes descargarlo por capítulos. Por niveles prácticamente. Por puzzle. Es un rollo. Es un rollo. Para algo será. Quiero correr. Aquí estamos ahí. Pero tengo bombita. ¿En este caso? Ah. Funcionó. Para eso supongo. ¿No? Bueno. No sé muy bien qué pasó. Pero me sirve. Para eso es un portal. Necesitamos aquí el scroll del viento. Estoy avanzando demasiado. Cuidado, eh. ¿Y esta gente? Hemos sido rescatados. Leon. Vamos a regresar a la villa. Pero. A fuerte para salvar a Mira. ¿Es seguro? Podemos regresar a casa. ¿Y? ¿Quién dijo eso? ¿La niña o? La niña. ¿Y el señor este que dijo? Lo mismo. Sabía que vendrías. ¿Está Ordan bien? Mira. Te. Te comento. ¿Qué? 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 Lo mismo. Entiendo que aquí tengo que usar el poder este del viento. Para mover esta cosa. Y así llegar a la... Le hemos liado, ¿no? Ah, no. Se puede volver aquí. Uf. Me espanté por un momento. Camino por aquí. Pero como tengo el del viento. Me voy. A mi casa. Literalmente me regresaron al principio del nivel Entonces bueno Quería esperarme a un momento ¿Cómo llegaste aquí? Quería esperarme a un momento en el que nos perdiéramos Y no supiéramos cómo avanzar Pero también es verdad que Como apenas estamos empezando La segunda parte de la mazmorra Entiendo que Quiero creer que no me voy a atorar tan rápido Así que pues de a una ya ¿Y ese pez? Es como un vascolín pero más feo La mejor arma contra Enemigos humanos es el bastón Es que es así y eso es daño masivo Entonces creo que no funciona Ah no si funciona Está rotísimo Este bastón Tremendo A su casa Está como no me da nada Con los pez no funciona Cascadita Esto lo puedo congelar para avanzar Supongo que será lo suyo Supongo que será lo suyo Dame chance Daito Daito Vale Ahí quédate Llavecita Ya tengo dos de nuevo Ahí otro señor Pero bueno Como digo No creo que encuentre un punto Bueno Para Para la anécdota Pero El sabadito anterior No hubo stream Ming Streaming o stream Ay perdón Y puede Si las cosas salen relativamente mal Que el sábado que viene tampoco Lo que si seguro es que el jueves No va a haber stream Porque sale la película de One Piece Y Pues voy a ir a verla Nunca he visto One Piece en mi vida Y no es un buen punto para empezar a hacerlo Pero bueno Que más da Para aquí ya está eso Por ahí no puedo llegar todavía Te lo meto en tu casa ya Si no Por aquí no llego Tengo que primero abrir la otra puerta Supongo que luego voy a dar la vuelta Y llegar allá Siento como si me estuviera dejando muchos caminos Siento que ya llega al final Espera Me está diciendo que No guarda la partida Porque no estoy guardando Porque no estoy guardando En la En la memory card Eso explica porque dice System memory Y aquí dice cartridge Pero es que yo creí Es que Porque pone Este archivo puede ser salvado Y abajo no lo pone Ahorita que vi que bajo Que subió la Que le piqué arriba Y la flecha bajo Yo dije Bueno Ha de ser un bug A esta altura del juego Ya no me sorprendería nada Ay Y claro La system memory Entiendo que es la RAM Y cuando se apaga la consola Pues A su casa ¿No? La RAM se pierde O la ROM No se cual de las dos sea Es la RAM Porque si fuera la ROM No No podría Escribirle Y esos son los archivos De la De la memory card Suena a que no se puede guardar De todas formas Como si no tuviera Insertada ninguna memory card Bueno Problemas del emulador Ahorita no voy a ponerme A pelearme con eso Pero claro Eso explica por qué No guarda la partida Si lo aguarda Pero al reiniciar la consola Pues ya no está la partida Ya la borró Hay que usar la memory card Y no sé cómo insertarla Supongo que ahí tengo que hacer Algún tipo de triquiñuela ¿No? Para insertar una memory card De mentira en el emulador Otro día me pongo a investigarlo Cuando juguemos el Rayman Ahorita no tengo ganas Entonces bueno El sábado pasado Tuve que ir al dentista Una vez más Como parece ser Que va a ser una vez Una vez ya al año Y esa es la Vaya Parece que Que no es el final esta Como creí No es el final esta ¿Por cuál piedra me voy primero? Pero esta vez Fue por el tema De las De las muras del juicio Ya como Se vuelve Se hizo como Que conocimiento popular A mucha gente le pasa que Oye Que tienen problemas Con las muras del juicio Y aparentemente Fui uno de los Desdichados Y de eso va Mi Relato de terror De este De hoy Es Literalmente Una tortura Sacarte Las muras del juicio Yo creo que La idea que tuvieron Los dentistas Cuando dijeron Oye ¿Cómo sacamos las muras del juicio? Yo creo que la idea viene De una tortura egipcia O algo así Porque no es normal ¿Cómo activo el...? ¿Dónde estaba lo de la...? Aquí estaba, ¿no? Lo de la rock No hay forma De que a una persona En su sano juicio Se le hubiese ocurrido Este método Para ayudar a otros Yo creo que Quería hacer sufrir a la gente A mí como me dijeron Que había que extraerme Las muras del juicio Dije, bueno A mucha gente Se lo hacen No debe ser la gran cosa Estaba equivocado ¿Cómo llego aquí? Ah, es con el Por el camino este azul, ¿no? Y como... Bueno, con bombita Supongo Bombita De una... Bueno, luego voy a volver No, no, es que tal si no Mejor de una vez Entonces Yo pregunté Porque ya sabía Yo sabía desde el jueves Que fue cuando Me hicieron la revisión Y me dijeron No, el miércoles fue Sí fue el miércoles No, fue el martes No sé qué día fue No importa Ya sabía Que me iba a tocar ¡Rayos! Mejor Y yo pregunté Bueno ¿Duele más o duele menos Que la... Que en la dodoncia? Porque la dodoncia Como ya dije en su momento Hace un año Fue horrible Porque agarran un taladro En miniatura, obviamente Y te tragan el nervio Y eso duele O sea, duele horrible Principalmente porque Como ya dije En un momento Hace unos días En la Oficination Tengo que hacer esto De nuevo, ¿no? Sí ¿Y cómo hago esto? Ya al mismo tiempo Mantengo a... Mantengo la route No se puede, ¿no? Me perdí Ya no sé qué hacer Este es un buen momento Para explicarlo Entonces La dodoncia duele Duele horrible Porque Si viene cierto Que una persona Puede aguantar el dolor Hasta cierto punto O sea, como que te mentalizas Y dices Bueno, va a doler Lo resistes Con el... Cuando el dolor Viene de un... Ah, ¿y esto para qué sirve? Es cierto Nunca usé esta hueá Cuando el dolor Viene de un nervio Es insoportable O sea, literalmente No se puede soportar Este dolor No es que digas No, es que duele un montón Sí Pero... No es el punto Como el nervio funciona De la forma que funciona Es literalmente imposible Que puedas aguantar el dolor Porque te toquen un nervio Literalmente imposible Entonces yo pregunté ¿Duele más o menos Que la dodoncia? Me dijeron No, duele menos Dije, ah, bueno Si duele menos No sepa tanto, ¿no? Si a toda la gente se lo hacen Igual todas esas historias De que... De que sufren un montón Y que es horrible Son exageraciones de la gente No lo son A ver, que aquí hay mucho camino De repente Resulta que no... No, no, no No es la mitad de la mazmorra Los efectos de la... Pueden penetrar Solid Walls Ok, gracias por... Tu conocimiento Entonces Ah, esta es la puerta de antes La que no supe como abrir Ok, así es como llegaba No con la bomba ¿Qué me diría, no? ¿Esto para qué servirá? ¿Y aquí qué hay? Una puerta cerrada Los efectos de la... Del viento Pueden atravesar Pueden atravesar Paredes sólidas ¿Cómo se activan los poderes De la del viento? Ahí se usó Perdí dos puntos de... Tengo que cargar el bastón Ah, claro Lanzaviento No tengo llaves para abrir Tantas puertas Tantas puertas ¿Te muriste ya? Ok, sí Tengo llaves Entonces, bueno Bueno, rápidamente ¿Cómo funciona el dolor de... Bueno, el dolor También ¿Cómo funciona la extracción? Yo creí sinceramente que... Bueno, la tecnología que tenemos No sé Me iban a anestesiar Me iban a abrir la encía Con algún tipo de bisturí ¿Yo qué voy a saber? No sé si no soy científico Iban a abrir Iban a cortar el diente O a extraerlo de alguna manera Y luego iban a suturar Y cerrar la herida No La tecnología aparentemente No ha llegado a tanto Te ponen anestesia Un montón de... Y luego Agarran una cosa Metálica Que tendrá nombre científico Muy probablemente Y... Con algún tipo de tricuñuelo extraño ¿Veces? Agarran la muela Y jalan Hasta que salga Hasta que salga Y listo Voy a ir a tu casa ¿Para qué querría hacer eso? Ah, ok Me puedo subir Creí que no llegaba ¿Y ya? Esa es... Ese es el método científico Horrible Bueno Ciertamente Como les he comentado Ciertamente Duele menos Que la anodoncia Porque no están tocando el nervio Bueno, en realidad sí, ¿no? Pero... Estás anestesiado Pero el dolor dura más tiempo Porque es hasta que salga Ojo aquí Fue horrible Aunque ciertamente no me dolió O sea, me dolió por más tiempo Pero fue un dolor soportable No como la anodoncia Esa sí era una cosa horrible Así que la anodoncia Sigue siendo mi Mi experiencia traumática Más traumática de todas Y aparte Me quitaron las cuatro Entonces, pues bueno Las primeras tres no las sentí La última Por alguna razón Fue la que más me dolió Entonces Estoy intentando hablar Más despacio Y más bajo Para no morirme En el intento ¿Sabes qué? Bye tu puzzle Rayos Necesitaba nubecita No tengo la salud suficiente Para hacer tu puzzle De plataformas Ok Pintecito Espera, en tu caso Abrazo Gracias igualmente Ojo aquí Si lo hacen saber Ay no Purificación Espadón de tierra De fuego Esto no sé ni qué es Pongo que es La flecha Amarilla Jefe Y yo sin invocaciones Bien Elegí 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 el poder correcto Ok No elegir el poder correcto Venid a mi Entonces bueno El sábado Me van a hacer la revisión A ver qué tal me va Tienen que quitarme los puntos Porque está suturado Eso sí se suturó De verdad Entonces ahí tengo Tengo unos Unos hilos ahí Que me están estorbando Literalmente hablando Ouch Pero bueno Pudo haber sido peor Pudo haber Necesitado brackets Entiendo que es más feo Entonces si las cosas salen mal El sábado El sábado no va a haber String tampoco Porque voy a estar muerto Si todo sale bien Pues De una Seguimos Toca horizonte Por el video oeste No he visto reseñas Del pañamita 3 Pero entiendo que La duración Será como de 20 horas Tampoco espero Que dure mucho En mi defensa Yo no tuve tanto La culpa Con las mueras Del juicio Es como que De mala suerte Si te toca Te toca Ay no Bueno Que pasa Ah Te defiendes Cuál de todas Las brujas Ya vi morir A 2 Si cuentas A Jin A 3 entonces Estaba jugando Por mi cuenta Para sacar Los coleccionales Y todo eso Repetidos niveles Y esas tonterías Cuando consigues 3 lágrimas De umbra Se desbloquea Como que un nivel Adicional Por cada nivel Que Ay dios Por cada nivel Que juegas Parece que Es un juego Relativamente largo Para que me dan Ahora la purificación Si esto ya no sirve Contra ellos Este popurrí De enemigos De repente Hostia Me voy a morir Debí traer a Daito Por lo menos Eso no es como si pudiera Espera Brass Ayúdame Pégales A menos distráelos Si yo les pego Sin que me vean Brass Ya veo tu casa Brass No se crees Es formado Pero está bueno El movimiento 3 Aún no sé Si me gusta más Que el Que el 1 Que el 2 Estoy seguro Que sí Pero que el 1 Todavía no estoy seguro Me puse Como digo A repetir los niveles Ahora que ya estuve Muerto El cubo 3 El cubo 3 El cubo 3 El cubo 3 Está cerrado Ah claro Por eso esta bola Es más pequeña Siempre me pregunté Por qué era más pequeña Esta Ahora lo sé Por aquí no puedo volver Para ti A ver Y A ver A ver Ah ¡Me sirve! ¿Pues qué nos falta entonces? Entiendo que... Ah, claro. ¡Rayos! Tiene que haberme traído el... Ah, espérate, si lo tengo, ¿no? No, tengo el de viento. Porque luego volví. Bueno... Ya no me sorprendería. Llegado a este punto ya. He de decir, por cierto, que la vez pasada cuando nos quedamos aturados consiguiendo esta vara, la vara divina o cosa que se llame, la holy... El holy bastón. Yo me quité la nubecita y dije que la habíamos liado porque ya se había... Como que se había... Encerrado. Como que era un lockdown. Cuando estuve editando, me di cuenta de que en esa misma zona había como un robotito abajo que creo... No estoy seguro. Que creo que si lo usábamos con nubecita, por ejemplo, y activábamos el rayito se activaban las... Estas cosas. Activaban las plataformas y se movían. Y yo creo que así era como se tenía que hacer desde un principio. No como yo lo hice que fue invocar a nubecita y volar por los... Y volar por los... Estos picos. Entonces, si lo hubiera hecho como en teoría debería haber sido... Se debía haber hecho. No debía haber atrapado porque me había activado las plataformas para volver. Yo como hice... No hice trampa. Usé otros métodos que el mismo juego me dio. Yo era como... Bueno... Yo como usé otros métodos me quedé atorado porque ya luego no tuve cómo volver. Porque... Por eso me pregunté también yo quedé con las plataformas. Porque estaban ahí y... Y nada. Tal vez debía haber activado la plataforma de alguna manera porque era como un robot de... No era como estos pero era parecido a este. Así que tengo que se activaba con trueno y probablemente hubiera activado las plataformas ya para siempre. Pero bueno. Al final está bien, ¿no? Que... Que el juego te dé diferentes opciones para resolver los puzles. No es lo que todos querían. Voy por otra... Otro elixir aprovechando. ¿Dónde están los elixires? ¿Era aquí abajo o era aquí arriba? Era abajo, ¿no? Ah, era al otro lado. Sí, porque tenía que lanzarme una bomba. Tal vez... Por aquí hay un camino. No, esta puerta está... No se abre esta puerta. Bueno, fue por el elixir. Luego recuperó la bomba. ¿Era aquí o era en la otra zona? ¿Era en la otra zona? Ya no sé qué hacer ahora. O sea, ya tengo el cubo. Pero no sé si tendría que seguir por esa zona. Bueno, me puedo curar con el Laito en realidad. Pero quiero la... Pero quiero el elixir para que me cure la muerte, ¿no? Para que me... cubre ahorita. Bueno. Según yo era aquí, ¿no? Era aquí abajo, creo. Aquí arriba, digo. ¿Y este loco? ¡Hostia! Igual me alcanzó. Ya no sé si... Ya no tengo bombas. Ya no tengo más llaves. ¿Dónde habíamos dejado el camino? Era por aquí, ¿no? El camino este de la piedra. Quizás por aquí ahora. ¿Esto qué es? No sé, pero... Antes de ese A20 ya dice 12. Así que... Ojo aquí. Y luego, ¿cómo vuelvo cuando...? Vale. Parece que todavía se acabó la mazmorra. Vale. Más poder de este. Yo creo que aquí hay que hacer lo mismo, ¿no? Pero algo me da la nubecita. Me lo voy a llevar. No soy muy fan de él, pero... Si me va a dar es por algo. Mucho scroll de viento, ¿eh? Algo que quieras. Ah, como dice que quieren que use la piedrita. Me recuerda el capítulo de Bob Esponja donde va una piedra. Hmm, llave no tengo. ¿Y para qué era la nube? Arco oscuro. Un portal. Creo que aquí no llego. Voy a reiniciar porque tengo muchos pocos golpes de esta güeya. Me he sido quedado con la nube pero no sé muy bien para qué. En el último güey para subir deben de ver a brinquear para que tu rival gane. Otro portal. Supongo que es por si te quedas atorado los portales estos. Ah, ok. Es el mismo portal de antes. Todo esto es la misma piada de antes. Yo creo que ya son muy tryhards, ¿no? Los últimos niveles. Ok. Ah, pero necesitamos una llave, ¿verdad? Vale, entonces ahora lo que tengo que hacer es conseguir una llave de alguna manera. Ok, todos los portales me van a arrasar aquí. Pues toca re-explorar toda la zona hasta conseguir una llave porque no sé dónde estará. No sé si es que me habré dejado muy atrás o estará aquí mismo. En algún punto, en algún alguna zona no avancé del todo y se me olvidó. Ya debe ser en la de aquí porque aquí dejé muchos caminos sueltos. Ah, esta llave. Claro. ¿Y cómo llevo esta llave? Esta vez era ya que me falta. Piensa. ¿Nubecita? Pero necesito una zona en la que pueda llegar que esté a mi mal altura. Quizá esta zona es de aquí. Sería o esta de aquí o la otra de allá. Y no creo que llegue volando, ¿eh? Está muy lejos como para llegar y sabemos que Nubecita es medio basura en realidad. Ok, sí llegaba. Perdón, Nubecita, perdón. Es la mala costumbre de no confiar en ti. Ocho horas es un montón de tiempo, ¿eh? Es que ya. Realmente, yo... Yo creo que si quieres subir a diamante por primera vez probablemente es por el tema del marquito este que te dan, ¿no? Pero yo creo que ya la siguiente es porque ya está siendo muy tryhard. Si es tu rollo, adelante. O sea, nadie te va a decir que no juegues. Yu-Gi-Oh, ¿no? Digo, será basura pero cada quien juega la basura que quiera. No, le daba el daño. Ahorita me recupero una magia. Yo puedo recuperarme con un elixir mejor. ¿Tú qué se da esto? Pero, por lo menos yo creo que no juego competitivo de nada en la vida salvo de Pokémon y también ya lo dejé. Tal vez por lo mismo. Yo creo que es demasiado sufrimiento. ¿Por qué querría sufrir? Lo del zombie mini tampoco supe cómo se hacía. Tardísima esta arma. Como este no es el final, ya no sé qué hacer. Ahora sí. Tiene pinta de final. Tiene mucha pinta de final. ¿Y lo? No sé qué hice con los emoticones, por cierto, del streamlapse. Y ya está. Eso es todo. El camino aguito yace adelante. Desde este punto no hay retorno. prepárate para la prueba final. Ah, pero... Es prepárate ya. Ya. lo que le pinta de final. Gracias.